Bien, estamos listos para continuar con el programa y por supuesto también hablar de temas que son importantes y que han sido importantes desde hace mucho tiempo y esto es la migración ilegal y todos los peligros que representan para tantos hondureños que día a día toman la decisión de abandonar este país en busca de un mejor futuro. Es por eso que hoy nos acompaña Ismania Platero, experta en el tema de migración. Gracias por estar con nosotros, qué gusto tenerla en nuestra casa. Gracias a ustedes también y a tu público y esperemos lo mejor de estos minutos. Bueno, sabemos que esta problemática de la migración es constante. Pese a todo lo que se ha hablado a través de los medios de comunicación, a través de entes del gobierno, de organizaciones, todo el peligro al que se exponen, todos los riesgos que están en el camino, pues sabemos que a veces la desesperación de muchos hondureños hacen que hagan a un lado todo este miedo y empendan este viaje donde lamentablemente las circunstancias cada vez son peores. Claro que sí, mira, estamos viviendo ahorita una etapa de una de las crisis humanitarias más grandes en el tema de migración y no solo porque Honduras se está expulsando de alguna manera con todos estos acontecimientos que se están dando, no solo en la política, en el desempleo, en la pobreza que va aumentando, que tal vez no la vemos en las ciudades más grandes, pero que golpean muy fuerte en aquellos lugares donde el campesino y el niño no tienen acceso a la educación por falta de internet o simplemente por un celular. Y a esto hay que sumar el alto grado de inseguridad que crece a pasos agigantados, aunque pareciera que todo está bien. Pero estamos viendo cotidianamente este ambiente de incertidumbre y miedo con las muertes e intempestuosas que se han estado dando, el asesinato ayer de un periodista que lamentamos también y de tantas mujeres. Entonces, ese clima que se ha creado y esa inseguridad que no perfila una estabilidad para el futuro, hacen y van a continuar que salgan las personas de Honduras al mismo tiempo que ya lo ha advertido Panamá, Colombia, que viene otro flujo migratorio de personas extranjeras. Y el impacto lo estamos viendo en México. El día, por ejemplo, hace unos tres, cuatro días salió otra caravana en Tapachula, la primera caravana del año 2024 y que en su mayoría es encabezada también por una población hondureña. Y como tú lo retrataste, esta caravana va llena de niños, de personas con incapacidad, de adultos mayores, con la ola de frío que se está viendo, una ola muy fuerte de temperatura baja, la lucha de los carteles, la represión. Y hoy que se habla ya, porque eso fue ayer a última hora que se dijo, que va a haber un acuerdo ya entre el presidente John Biden y las autoridades que posiblemente se cierre completamente la frontera mexicana. Bueno, realmente se sabe que esta es una lucha constante que tienen en tratar de frenar la migración. La verdad es que, como lo hemos hablado, están dispuestos a cualquier riesgo con tal de llegar y tener esa oportunidad en el país del norte. Pero la situación cada vez es más peligrosa porque no solo son, valga la redundancia y perdón que lo repita, pero es que es peligroso. Y los peligros que encuentran en el camino ahora también, por ejemplo, se pueden quedar estancados en México y México también puede ser un país peligroso para ellos. Es que eso es lo que está ocurriendo. Ahora México, Tapachula, por ejemplo, y la zona de la frontera entre México y Estados Unidos, se convirtió en la cárcel más grande de la región. Así como Honduras va ese paso, porque la población ha quedado atrapada. Ya el que peticionó asilo político, el que pidió refugio y que tiene de alguna manera la anuencia de las autoridades mexicanas, esta población está ahí varada. Algunos en un estado de mendicidad ya grande, porque no pueden sus familiares estarles enviando de aquí dinero. Otras sin documentos, porque una cosa es llegar a otro país y otra cosa es comprobar que se tiene el peligro. Y eso es lo que no está haciendo la mayoría de hondureños. Y otra situación más dura es que se enfrentan a la expulsión expedita. Ya no se habla del tema de deportación, sino expulsarlos. Y eso significa que no van a volver a entrar quizás hasta dentro de 5 o 10 años si hacen un procedimiento legal que ya sería muy difícil. Vamos a ahondar un poquito más en este tema, en el segundo bloque nos vamos a quedar hasta acá. Continuamos con el programa y luego retomamos este tema tan importante de la migración. Vamos con la curaza. Continuamos en entrevista con Ismania Platero, experta en el tema de migración. Y dentro de mi experiencia en el periodismo he tenido la oportunidad de conocer su trabajo. Y parte de ello recuerdo mucho viajes que Ismania realizó a México para conocer la situación de los hondureños. Y creo yo que eso permitió también el que nos quitáramos la venda de las circunstancias que se estaban viviendo para muchas personas. Y es que me encantaría que habláramos de eso porque hay incluso peligros que la gente desconoce. Sí, se conocen los peligros que se enfrentan por los cárteles o también por el tema de la bestia. Pero no saben también que pueden ser secuestrados, que pueden sedarlos para quitarles sus órganos. Cosas terribles que se pueden vivir también. Y mira qué interesante porque cuando se abrió por primera vez la ruta migratoria, pues sí, yo fui a México y con tus ojos también. Porque fuimos juntas, digamos, tú desde Honduras hicimos toda esa ruta. Y fuimos a dar con el paradero incluso de dos familias secuestradas en ese entonces. Además de que logramos retornar a Honduras, un muchacho que había sido brutalmente golpeado por las bandas criminales. Y que quedó hecho un vegetal de la zona de Santa Bárbara, no sé si lo recuerdas. Pero durante eso tú tocaste ahorita un tema que no se ha estado mencionando y es la problemática de los trenes. Que hoy entra con más vigencia porque hace algunos 15, 20 días precisamente un niño, un bebecito, se le cayó de los brazos a los padres, murió queriendo subirse al tren y no se pudo repatriar porque eran momentos de vacaciones y hay un protocolo muy difícil. Al extremo de que las autoridades allá Ferromex tuvo que cerrar precisamente su servicio a través de los trenes donde ellos mandan su producto, todas las hortalizas porque entre los vagones se esconde la gente y hay mucha gente que muere en ese recorrido que no es contabilizado. O queda mutilada también. Queda mutilada, pero lo más triste es aquellos que no aparecen porque con la velocidad del tren muchos son lanzados con el viento, con la velocidad. Otros se pierden y los padres nunca, nunca saben cuánta gente se perdió. Ni nosotros también tenemos un cálculo. Es que es imposible contabilizar. Igual ocurre entre la parte de Estados Unidos y México, donde la población sube a los trenes, van en los compartimientos de abajo exponiendo. Mira qué grado exponen la vida. Porque estos compartimientos, como la temperatura es muy alta ahí en el cruce, ya cuando llegan a un lugar como Texas o más adelante, ya los cuerpos van completamente deshidratados, irreconocibles y hay de esa cantidad te diría que hay cientos de hondureños que no pueden ser identificados en las diferentes morgues, tanto de México como del cruce de frontera. Bueno, realmente son historias tristes pero reales. O sea, el peligro existe. Me gustaría que habláramos un poco de las cifras. ¿Cuál ha sido el impacto con todos los cambios que han surgido en los últimos años? ¿Realmente ha crecido o ha bajado la cifra de hondureños que toman la decisión de viajar hasta Estados Unidos de manera ilegal? Pues la cifra va en aumento. Porque cuando inició en el 2018 que había muchas circunstancias y que hicieron a Honduras un país elegible, el contexto era diferente al que ahora estamos viviendo. No ha mejorado la situación y sigue siendo como a la cabeza la problemática económica. Viendo el trabajo que ustedes están realizando aquí con pequeños empresarios, eso en Honduras ha quedado atrás y eso podría ser como la puerta para que muchos que no tienen un espacio en los puestos del gobierno puedan abrir espacios y evitar salir del territorio hondureño. Sin embargo, no se están creando estas alternativas. Y simultáneamente a esto, tenemos que decirlo, ha crecido la inseguridad. Porque estamos viviendo una falsa percepción de seguridad y orden, pero que en sí el momento del tráfico de personas es mayor, las personas desaparecidas adentro del interior hondureño es mayor, los niños que están en riesgo social están en una situación que va también a paso agigantado. Y sobre todo la gente que está viviendo bajo amenazas, bajo un contexto de miedo y este trabajo cotidiano que no genera como la expectativa de una estabilidad emocional para el núcleo familiar. Entonces, estos van siguiendo. Además que en los puntos de frontera, por ejemplo, lo que es Nacaome, Choluteca, Troques, Paraíso, ha crecido la inseguridad, el desalojo de las personas que tienen sus tierras, los pequeños campesinos, los productores de café que hoy ya no pueden pagar la deuda. Y sobre todo, imagina el endeudamiento y la falta de acceso al crédito, que también eso se ha vuelto como una piedra de tropiezo para todos los hondureños. Totalmente. Agradezco muchísimo su tiempo de venir a platicar de este tema tan importante y que realmente afecta muchísimas familias hondureñas. Es parte de nuestra realidad. Esperamos que en algún momento este país sea tan grande y tan lleno de oportunidades que nadie necesite salir de él para poder prosperar. Con esto cerramos esta entrevista y continuamos con más.